Es momento de saber quién es la ganadora de este día. Dafne con 19.5. Dafne, contundente, el vestido negro. Con mis lentes, ahorita los pongo, no voy a caer ahorita. Es la segunda vez en la competencia que tienes esta posición. Estoy muy contenta y muy agradecida. Muy bien. Con todos y con todas. Gracias por ver el video.